Somos cuatro candidatos que vamos por el municipio de San Carlos acompañando la lista 100 de Eduardo Linck. Unificado, ¿no?, en este caso. Sí, trabajamos todos juntos. La lista 100 tiene 21 años y estamos acostumbrados a trabajar todos juntos. Y San Carlos en este momento le está faltando seguridad, le está faltando higiene, le está faltando mantenimientos en plazas, en espacios públicos. Tenemos muchísimas carencias en este momento. Estamos asistiendo a una polarización en la elección que se puede trasladar a la Junta Departamental, lo cual le haría un daño muy grande a la ciudadanía porque la polarización es justamente lo opuesto a la voluntad política. Hay gente confundida porque exmilitantes del Partido Colorado que se han ido desde el partido hace muy poco tiempo han hecho publicidad pública en distintos medios en los últimos tiempos alentando el voto dentro del Partido Nacional, más que nada. Entonces la gente, por supuesto, se ha confundido y piensa que el Partido Colorado no corre en la elección. Y ahí es donde se hace un daño muy grande, justamente, se está confundiendo la gente. Las propuestas son más o menos todas las mismas. San Carlos hay mucho para mejorar, sacar los puntos verdes, eso que realmente no sirve entre los pueblos. Es algo, después que mejorar el parque, el parque Medina, hay que ver qué es lo que van a hacer, hay que encerrar. Son cosas históricas del pueblo. Digo, tenemos cantidad de cosas, hay problemas de llaneamiento, hay problemas de cordón y cuneta, hay problemas de seguridad. Digo, las plazas están totalmente deterioradas. Digo, no es que estemos diciendo de que estamos desconformes o que estamos diciendo que el gobierno anterior no hizo. No sabemos si no lo hizo porque no pudo o no lo hizo porque no quiso. Digo, eso tampoco. Nosotros estamos planteando lo que ofrecemos nosotros y lo que vamos a nosotros.